Y ahí le va Chino, puro Chino Morales, Santa María viejo Soy nacido en Toluquilla, con ganas de progresar Salí a buscarle a la unidad, donde creen que fui la pará Almero Santa María, ahí me hice internacional Me llamo Arturo Morales, hay un imperio formé Con una plaza de toros, pronto a la fama llegué Hoy he dejado un legado, a mi familia triunfé Santa María de Quepespa, quien no conoce mi plaza Mis toros, los lindos, amables, han dejado mucha fama Con todo México entero, y la Unión Americana Y ahí le va con todo el mundo, Santa María de Quepespa, mi hijo de ley Y es el tigre de la sierra y su alta tierra nueva Tengo mis hijos y esposa, a los que quiero y respeto Ninguno me deja bajo, saluda a sus parabetos Nunca me meto con nadie, si me respeta, respeto Los envidiosos envidian, la plaza Santa María Santa María de Quepespa, la fuente de la alegría Es la del chino Morales, de la perla tapatía De niño fui muy humilde, y conocí la pobreza Pero está claro mi amigo, que en que trabaja progresa Él es el chino Morales, un hombre de gran nobleza Los indomables han sido, toros del chino Morales Toros de fama han salido, ganando grandes lugares La plaza Santa María, famosa pa' grandes bailes Yo con esta me despido, voy a cuidar mi familia Seguiré con el negocio, mientras Dios me preste vida Yo soy el chino Morales, nacido allá en Peruquilla Y quedó con mi gana Yo soy el chino Morales, nacido allá en Peruquilla El chino Morales, nacido allá en Peruquilla